Hola a todos, buenos días. Un gusto saludarles en nuestro webinar donde vamos a hablar hoy sobre las omisiones y opciones para mejorar las consultas. Yo espero que este webinar les resulte súper útil porque yo sé que es un problema con el cual siempre se enfrentan todos. Siempre hay alguna omisión o hay dificultad con la búsqueda de resultados relevantes. Por eso hoy vamos a enfocarnos en este tema. En caso de tener alguna duda, alguna pregunta, ustedes pueden compartirlas por el chat. De ahí vamos a revisar cada caso, cada pregunta por separado y de ahí les vamos a contestar. Yo ya paso a mi agenda de hoy. Y este es nuestro plan. Primero vamos a hablar de las omisiones falsas, cuando las omisiones no son tanto omisiones. De ahí nos enfocaremos en las dificultades de las fuentes específicas porque hay varias plataformas, redes sociales, donde hay ciertas restricciones y vamos a ver cómo se puede trabajar con estas para seguir trayendo los datos relevantes, los que necesiten. De ahí nos enfocaremos en el tema de ajustes, de recopilación de datos y cómo se pueden limpiar los datos. Qué problemas ahí podemos tener con la limpieza de los resultados. Y al final vamos a pasar a la sección, al bloque de tareas prácticas. No van a ser muy difíciles y va a ser un quiz, como siempre, con unas preguntas prácticas para poder ver cómo ustedes pueden trabajar con tales casos en el futuro. Bueno, entonces pasamos al bloque de omisiones falsas. ¿Por qué son omisiones falsas? Porque básicamente son omisiones por no poder encontrar la información relevante que está dentro del tema, pero no está o recopilada o no está bien filtrada. Por eso, en la primera gráfica aquí, lo que vemos es que a veces ustedes están buscando algún resultado, pero no lo pueden localizar. El problema está en el tema de que la herramienta no les puede mostrar los resultados en el tema de monitoreo hasta que se recopilen. Por eso, en este caso, es importante revisar si ustedes han lanzado la recopilación histórica antes de que entren en la sección analítica para poder ya ver picos y resultados en el tema. Y la segunda razón, podemos decir, súper extendida, cuando no se puede ver resultados relevantes, es cuando estamos filtrando el periodo incorrecto en el calendario. Hay que igual recordar que es súper importante a la hora de buscar el resultado correcto siempre tener filtrado bien el calendario y tener puestas las fechas que necesiten. Pasamos a la siguiente hoja. Sí, aquí tenemos dos más razones, causas de las omisiones falsas. Primero, es cuando estamos buscando las menciones en el muro de menciones, pero nos confundimos con las carpetas que hay. Y de ahí, en vez de analizar todos los resultados o resultados todavía no revisados, los que están en la carpeta sin procesar, nos centramos en la sección procesado. Sí, de ahí no podemos localizar el resultado buscado. Y la segunda razón más popular, podemos decir, es cuando la mención ha sido movida a la papelera. Sí, y en este caso no la podemos localizar justo porque nos ha funcionado alguna regla o porque la hemos borrado por casualidad y de ahí permanece en la papelera sin que nos demos cuenta de eso. Ahora ya pasamos al bloque de peculiaridades que tienen ciertas fuentes. Aquí yo creo que pueden aparecer ya dudas, preguntas, por eso les recuerdo que en cualquier momento las pueden ir compartiendo por el chat. Sí, yo voy a hablar primero sobre la red más difícil. A mi punto de vista es Instagram. Y es la red la que primero tiene restricciones para poder traer la data, traer específicos formatos de datos y por eso siempre hablamos con ustedes de que se requiere una autorización de por lo menos un perfil business, un perfil de negocio, para poder monitorear en general la data de esta plataforma. De ahí la búsqueda en Instagram se hace por hashtags, por eso ahí es súper importante meter todas las variaciones posibles, tanto usando la frase completa así metida entre comillas o con operadores de distancia, como las variaciones del nombre del objeto de monitoreo en formato de un hashtag. Por ejemplo, yo para hoy preparé el caso de la película, de la sociedad de la nieve, y ustedes aquí pueden ver que yo para buscar resultados en Instagram yo uso dos opciones. Yo meto tanto el nombre de la película entre comillas como busco otra variación de este mismo nombre usando ya la opción donde todas las palabras están escritas juntas. Instagram tiene otra restricción y yo creo que ya todos conocen esa restricción que si tú quieres traer todo el contenido de una página específica, tú siempre debes meter esta página en canales. Y si en vez de solamente recibir publicaciones de esta plataforma quieres ver también menciones a esta cuenta, comentarios debajo de las publicaciones propias o publicaciones donde se menciona esa etiqueta, la marca o el perfil, hay que en este caso tener de manera obligatoria una autorización de esta misma cuenta monitoreada. Y la última restricción, podemos decir, dificultad con esta plataforma que no siempre se detecta geodata. Eso puede pasar en otras plataformas también, eso puede pasar tanto en Twitter como en XC, como en Facebook, como en TikTok, por ejemplo. Pero en Instagram es un caso súper extendido, podemos decir, y muy pocas publicaciones se rastrean con geodata. Por eso aquí a la hora de hacer monitoreo en esta plataforma es importante seleccionar en filtros, en filtros generales país no definida. En este caso vamos a buscar las publicaciones donde no se registró la geodata de la publicación. Igual si prefieren aplicar diferente lógica a la consulta, se puede meter el mismo operador por país y de país por escrito usando operadores avanzados. Yo aquí en mi captura he puesto el operador general, lo que suele ser más fácil. En este caso al aplicar geo no definida, país no definida y fuente Instagram, ya vemos que nos entran datos de esta plataforma y al filtrar estos resultados nos entran publicaciones, por ejemplo esta de Liri Oni, donde se habla de la sociedad de la nieve, pero vemos que no se registró geodata. Yo de hecho ahí marqué dónde debe aparecer geodata de la publicación. No sé si aquí hay alguna duda o pregunta sobre esta parte porque es un punto bastante difícil en muchos casos, en muchos temas, el cual se nos hace siempre bastante confuso. Por ahora veo que en el chat no tenemos preguntas, pero igual si en adelante les surgen y sí, todo muy claro. Gracias, Gustavo. Sí, de ahí igual puedes compartir estas preguntas en adelante. Yo entonces sigo con la siguiente plataforma, y en este caso la siguiente plataforma de la que hablamos hoy es TikTok. Sí, con TikTok hay un poco de confusión de que a veces ustedes esperan de que la plataforma les traiga comentarios, solamente metiendo el nombre del objeto de monitoreo o el hashtag en la consulta. Con TikTok hay ciertas restricciones en YoScan, por eso para poder localizar las publicaciones de TikTok es suficiente meter solamente hashtag o frase que contiene el nombre del objeto de monitoreo. Una palabra clave. Pero si ustedes quieren ya ver comentarios de un perfil específico, debajo de una publicación específica, ya hay que meter la URL de esta publicación, de este video o de este canal de TikTok en canales. Aquí yo, por ejemplo, les muestro, les doy un ejemplo con un video, cómo se puede trackear comentarios debajo de una publicación en TikTok. En este caso hay 660 comentarios debajo de un meme sobre la sociedad de la nieve. Y para poder traer comentarios, me tocó ahí meter la URL a este video en canales. Yo veo que no hay dudas, por eso vamos a pasar a la siguiente fuente. Sí, aquí ya hablaremos de LinkedIn. Sí, LinkedIn es igual a una red con ciertas restricciones en monitoreo, la que a veces se les hace un poco confusa porque ustedes quieren monitorear LinkedIn por palabras claves. Sí, esperan que al meter ahí una frase en la query van a poder encontrar ahí resultados de LinkedIn. Por desgracia, eso no funciona así. Por eso, a la hora de monitorear LinkedIn es importante primero tener autorizada una cuenta business, por lo menos una cuenta business mejor si es una cuenta business la que queremos monitorear. Sí, como por ejemplo aquí en caso de Yuskán. Sí, yo he agregado primero la autorización a la página de Yuskán y de la página de Yuskán. De ahí yo tenía que meter la URL de la cuenta de LinkedIn de Yuskán en canales. Por eso, aquí llegamos ya al punto más importante, que LinkedIn lo podemos monitorear a través de las URLs separadas. En este caso, el contenido lo podemos traer solamente de las páginas business. No podemos traer, por ejemplo, publicaciones, comentarios, menciones a las cuentas que no sean business, que sean, por ejemplo, de unas personas físicas. Por ejemplo, mi cuenta no la pueden monitorear. Sí, pero la cuenta de Yuskán, sí, porque es una cuenta business. Y sin tener acceso a la cuenta, sin tener autorización, no se puede traer comentarios y reacciones a las publicaciones o menciones a la cuenta. En este caso, siempre debe ser autorizada la cuenta en la que queremos monitorear. En este caso, puede ser la cuenta de sus clientes o propia cuenta de la marca. Sin tener autorizada la cuenta, por ejemplo, con la autorización de Yuskán, yo puedo monitorear la cuenta de Coca-Cola o de McDonald's. Pero de estas cuentas, yo solamente voy a ver publicaciones. Porque si no es una cuenta propia, yo solamente puedo acceder a publicaciones teniendo autorizada por lo menos una cuenta business, en este caso, la de Yuskán. No sé si aquí hay alguna duda sobre esta parte o todo claro. Sí, yo sé que en los proyectos con muestra, con muestreo de datos, sería bueno agregar canales. El problema ahí es que a la hora de aplicar el porcentaje de muestreo, ustedes traen cierta cantidad de resultados. Por ejemplo, si es un muestreo de 10%, traemos cada décima publicación de 100. Lo que pasa con canales es que para las propias URLs, para los propios canales, no se puede aplicar muestreo. Por eso, aun si habilitamos esta opción de poder traer data con muestreo y data de canales con 100% de muestreo, en este caso, sin muestreo, vamos a ver ahí problemas a la hora de visualizar y analíticas. Sí, porque no es comparable tener 15% de datos con la búsqueda textual, sí, con la query y de ahí 100% de la data de canales. Por eso, en este caso, la herramienta no les va a permitir agregar canales en un tema con muestreo. La solución aquí puede ser o separar la data, sí, y por separado, monitorear la data por keywords, sí, por palabras clave, aplicando ahí el porcentaje de muestreo que les interese. Y en un tema separado, por ejemplo, ya monitorear propias cuentas. Bueno, yo veo que... Gracias, Rodrigo. Yo veo que está claro. Es muy bueno. Pasamos entonces ya al siguiente punto que tenemos en nuestra agenda, ¿sí? Bueno, hablamos ahora de... Tengo problemas con cambio de pantallazos aquí. Bueno, hablamos ahora de los ajustes, de las recopilaciones en los temas, ¿sí? El primer bloque aquí va a estar enfocado en la query porque muchas omisiones las tenemos justo por el formato de la query que tenemos montada. ¿Qué causas principales pueden estar detrás de estas omisiones? Primero, que no siempre metemos todas las variaciones del nombre del objeto de monitoreo. En este caso, con variaciones me refiero a errores de dedo, los que igual pueden tener lugar en las publicaciones de los usuarios, ¿sí? O nicknames o hashtags, ¿sí? Cuánto más variaciones del nombre del objeto de monitoreo, de la marca, de persona, del nombre de la persona, metamos mejor, ¿sí? En este caso, vamos a tener resultados más completos. De ahí, la segunda razón por qué podemos tener omisiones puede estar justo en el tema de la distancia entre palabras. Si nosotros, en vez de usar end, ¿sí? End es un operador que nos ayuda a sumar palabras y buscar, por ejemplo, dos palabras a la vez, ¿sí? O dos términos, tres términos a la vez en una frase. Como, por ejemplo, aquí en mi captura, ¿sí? Yo busco sociedad de la nieve con la película Pobres Criaturas y con Barbie, ¿sí? En este caso, end justo me ayuda a buscar tres términos unidos en una publicación. Pero si, por ejemplo, decidimos no usar end y usar operador de distancia, ahí justo por la distancia que ponemos, podemos tener omisiones porque a veces en la publicación palabras pueden estar, pueden aparecer más distancionadas, ¿sí? En este caso, si tenemos la distancia que sea menos a esta que nos aparece en la publicación, no nos va a entrar la mención en los resultados. En este caso, les recuerdo que, como siempre en nuestras llamadas, les recuerdo que siempre ustedes tienen disponible a nuestro equipo de soporte, por eso sí, no saben por qué tuvo lugar ahí la omisión, por qué no aparece alguna publicación en el tema, siempre se puede compartir este caso, les podemos comentar por qué no está y cuál sería la mejor manera de cambiar la consulta, sí, hacer el cambio para traerla. Y de ahí, la siguiente razón por qué podemos tener omisiones es que hacemos un error a la hora de meter algún operador en la consulta. Por ejemplo, si yo quiero buscar todos los resultados sobre la película Sociedad de la Nieve, sobre la película Pobres Criaturas o Barbie, si yo en este caso sí quiero que sean publicaciones relacionadas con cada película por separado, no tengo que meter ahí entre nombres, entre los nombres de estas películas el operador End, porque con la lógica del operador End yo estoy sumando los resultados con Sociedad de la Nieve más los resultados con la película Pobres Criaturas más los resultados con la película Barbie. O sea, yo estoy trayendo solamente menciones donde se mencionan tres películas a la vez. Si yo quiero que la herramienta me traiga las menciones donde aparece cada película por separado, no siempre juntas, en este caso en vez de End yo debería poner en mi consulta or entre Sociedad de la Nieve, Pobres Criaturas y Barbie. Sí, la siguiente razón por qué podemos tener omisión es porque metemos alguna palabra en el bloque de Stop Words o palabras de exclusión y esta palabra a veces nos excluye más resultados de lo esperado. Sí, porque si metemos una palabra súper genérica a veces puede aparecer en otro contexto y excluir una publicación de los resultados. Por eso hay que tener cuidado con las palabras claves y igual si no saben por qué tuvo lugar la omisión en el tema nos pueden compartir siempre este ejemplo y les ayudaremos a revisarlo. Sí, en este caso cuando yo excluí la palabra película yo automáticamente quité todos los resultados que llevaban esta palabra. O sea, solamente me empezaron a aparecer ahí en los resultados nombres de las películas sin mencionar la palabra genérica película. Y la última razón cuando hablamos de la query, sí, la más, podemos decir, popular es cuando aplicamos el porcentaje de muestreo y en este caso esperamos que nos entren en vez de algún porcentaje 100% de los resultados. siempre y cuando se aplique el muestreo siempre hay omisiones porque automáticamente bajamos el volumen de los resultados que nos entre al tema. No sé si hay alguna duda sobre este bloque. Si no, pues podemos pasar entonces a la siguiente página de mi presentación. Ahora ya hablaremos de los filtros. Filtros, de hecho, es el segundo bloque de razones más populares cuando se trata de omisiones. La primera razón es que queremos traer los resultados que estaban publicados sin geodata compartida y en este caso si nos centramos solamente en algún país específico. Solamente queremos traer resultados de Uruguay, de Chile, de México, de España. En este caso sin indicar geodata desconocida o país no definido. En este caso no nos entran publicaciones que sí que tienen relevancia para el contenido, para la agenda del tema, pero las que no se han registrado con geodata. En este caso eso suele pasar mucho en Twitter especialmente cuando ustedes nos preguntan sobre bots o sobre algunos repos. En muchos casos la razón detrás de las omisiones en Twitter o en Instagram lo que ya tenemos mencionado es justo el filtro de geodata. La siguiente razón de la omisión puede ser el filtro de idioma. En muchos casos ustedes solamente ponen filtro español o inglés y no tomen en cuenta de que en el sistema hay otros tipos de idiomas y primero es el idioma indefinido. Este, por ejemplo, sirve para traer publicaciones solamente con calificaciones, por ejemplo, con estrellas en Google, con solamente hashtags o emojis. es justo este idioma el cual nos puede traer tales resultados. Hay otro idioma que se llama indefinido latino y es justo cuando la herramienta no puede identificar qué idioma de los idiomas latinos es. Si es inglés, si es español, si es italiano, si es francés, etcétera, si es portugués. En este caso, cuando usamos una frase en español en la publicación y otra frase en inglés, es muy probable que la herramienta lo detecte como idioma indefinido. Por eso, si ustedes no seleccionan este idioma en los filtros, solamente ponen español, es muy probable que no les van a entrar las publicaciones donde hay mezcla de idiomas o se usa hashtag y se usa una frase en español. Por eso, hay que igual tomarlo en cuenta a la hora de programar el tema. Y la última razón de las más populares es que está excluida la fuente como tal o está excluido el formato de publicación. Con el formato de publicación aquí nos referimos justo a los reposos, los compartidos o compartidos con textos con cita o, por ejemplo, comentarios cuando esperamos tener en el tema comentarios pero en los filtros los tenemos desactivados y en este caso no nos van a entrar. Bueno, veo que seguimos sin nuevas preguntas por eso pasamos al siguiente bloque. Sí, aquí ya hablaremos de los métodos adicionales de recuperación porque ustedes saben que en Use Can no solamente podemos buscar por palabras claves y tenemos varios modos de búsqueda entre los cuales puede estar el tema de reconocimiento de imágenes y detección de texto en los resultados visuales, búsqueda de menciones en el audio, menciones al objeto de monitoreo o incluso búsqueda por información en los perfiles. Sí, en este caso las razones detrás de las omisiones pueden estar justo en el que algún módulo o algún complemento puede estar desactivado o no disponible en su cuenta. Sí, en este caso si ustedes quieren captar menciones a la marca en el audio, sí, en el audio del video hay que tener disponible y activo el complemento de audio monitoreo. Sin eso no se puede hacer. Si ustedes quieren trackear las menciones de la marca en las imágenes o en las portadas de los videos en thumbnails, en este caso hay que tener activo el complemento de insights visuales y con la búsqueda que quieren enfocar por ejemplo en cierta categoría de perfiles por ejemplo en los doctores o no sé en la categoría de periodistas o en cierto hashtag o palabra clave que debe aparecer en el perfil en su bio hay que tener en este caso disponible el complemento de insights de audiencias para poder traer tales resultados entre otras razones cuando hablamos de métodos alternativos a la búsqueda clásica con palabras clave es que aquí igual podemos mencionar el tema de recopilación por canales canales son URLs las que conectamos en ajustes en la sección de canales para poder traer todo el contenido sin excepciones publicado de manera pública en este caso en la cuenta específica cuando yo me refiero a cuando yo digo sin excepciones en este caso yo me refiero a la configuración que hay en la búsqueda textual o sea que los filtros que tienen puestos a la query no se aplican a la búsqueda por canales esto es súper importante en este caso si ustedes esperan que solamente al conectar canal van a poder ver resultados que se enfocan en su objeto de monitoreo no es así de ahí por canales les van a entrar todo el contenido si puede a veces estar relacionado con varios temas y la última razón entre las podemos decir alternativas es que a veces no aparece el resultado y puede ya llevar de hecho la palabra clave de nuestra consulta pero la razón detrás de esta omisión es que el autor en la misma fuente redactó la publicación pero antes de que lo redactó Yuskan ya recopiló esta publicación por ejemplo o no recopiló esta publicación porque no hubo palabra clave relevante por eso si la palabra clave estaba en la publicación a la hora de realizar el posteo Yuskan la captó y de ahí el autor cambió el texto en otro tema de monitoreo por ejemplo ya no va a entrar esta publicación ya que está por ejemplo redactada Por eso hay que tomar eso en cuenta y lo mismo de hecho puede relacionarse con los nombres de perfiles y a veces igual autores en diferentes plataformas pueden cambiar sus nicknames o descripciones de sus perfiles eso igual puede afectar las búsquedas Pasamos ya a los ejemplos y aquí por ejemplo en esta hoja ustedes pueden ver cómo se ve una consulta textual por ejemplo para buscar resultados en el audio si en este caso yo para traer resultados con la sociedad de la nieve yo uso esta frase la pongo entre comillas pero agrego ahí el filtro content types of titles el cual me permite solamente traer resultados en el audio si con el siguiente bloque author bio la sociedad de la nieve y author interest movies si yo por ejemplo me enfoco en los perfiles que son fans si de la película o los perfiles oficiales de la película los que ponen en la descripción de su perfil el nombre de la película y para hacerlo más enfocado en el tema de pelis si yo puse author interest movies para poder igual segmentarlo un poco más y para la búsqueda en las imágenes en las portadas les recuerdo que tenemos una sección separada de la consulta para reconocimiento de texto y igual si quieren que la herramienta les traiga resultados visuales hay que poner ahí también algunas palabras clave relevantes al tema en este caso yo duplico igual el nombre de la película de sociedad de la nieve y lo meto en la sección de reconocimiento de texto para poder traer el resultado un ejemplo lo tienen por ejemplo al lado cuando la herramienta ha detectado la película el nombre de la película en la portada bueno yo veo que seguimos sin preguntas si alguien quiere comentar algo pues adelante no igual podemos pasar al bloque de limpieza de datos sí ahora todo súper claro gracias Gustavo y ahora pasamos ya al tema de limpieza de datos es cuando ustedes limpian datos en el tema y con esta limpieza provocan omisiones yo diría que para nosotros para managers esta es la parte más difícil a la hora de analizar el tema de omisiones porque a veces no está claro si incluso cuando tienen muchas exclusiones muchas reglas creadas porque tuvo lugar cierta omisión la primera razón aquí a la hora de limpiar el contenido es que se excluye algún perfil en este caso yo he excluido Cronopio la tienda que sí que mencionaba la sociedad de la nieve pero no tenía nada que ver con la película por eso si en adelante este perfil publica algo ya relevante al tema de la película ya no me van a entrar publicaciones de esta cuenta porque lo tengo excluido si en este caso los perfiles excluidos están localizados en la sección de ajustes igual pero en el bloque excluido es donde ustedes en cualquier momento pueden revisar si tienen algunos perfiles ya quitados del monitoreo monitoreo y estas menciones se eliminarán de manera regular de su tema o sea todo el contenido generado por cierto autor justo hasta el momento cuando ustedes restauren este perfil en esta sección en este caso si yo hago un clic en restaurar Cronopio si yo básicamente restauro este perfil por eso yo puedo ya traer nuevas publicaciones las que se generaron hasta este momento se permanecerán en el borrador por eso igual si yo quiero que las publicaciones previas si de este perfil aparezcan en el tema yo debería también entrar en el borrador en la papelera y restaurar estos resultados igual y la siguiente razón más popular más extendida si es la la regla creada que nos puede mandar ciertos resultados a la papelera si a veces cuando hay muchas reglas es muy difícil identificar qué regla nos genera este cambio en el tema si y de hecho por qué esta regla por ejemplo al final elimina los resultados relevantes si yo aquí les puse un ejemplo cuando yo buscaba resultados con la palabra snow un lleve si y excluía me parecía que eso era lógico bastante lógico excluía palabra sociedad si yo pensaba que con eso yo puedo excluir resultados que no tenían nada que ver con la película pero al final en este caso si en la publicación de Melissa Ibarra vemos que ella sí que utilizó la palabra nieve si pero no utilizó la palabra sociedad si o sea que ella usó la palabra sociedad sin de al final por eso yo al meter solamente la palabra exacta sociedad donde al final yo eliminé con mi regla este resultado el cual al final de hecho me servía para el análisis y también yo eliminé ahí un resultado el cual llevaba también el hashtag o sea que yo no pensé a la hora de crear la regla que por ejemplo sería bueno también excluir el hashtag poner not sociedad not la sociedad de la nieve como hashtag y eso me causó la eliminación de un resultado bastante relevante ¿sí? ¿cómo de hecho se puede revisar eso? primero se puede ir a la sección de reglas ¿sí? ustedes pueden entrar en ajustes de ahí ir a reglas y hacer el clic en la frase mover a la papelera o sea básicamente en la regla como tal ¿sí? en la frase en azul en este caso cuando ustedes hacen un clic en la frase mover a la papelera ¿sí? la herramienta les restaura la lógica de filtros puestos y con esta lógica de filtros hay que ir a la papelera para ver si hay resultados que corresponden a esta regla y los que justo estaban eliminados por esta instrucción dada a la plataforma en este caso si notamos que en la papelera con esta regla hay varias publicaciones que nos sirven hay que o pensar en cuál sería la mejor manera de reconfigurar la regla para evitar eso o solamente eliminarla para que la herramienta deje de eliminar el contenido relevante y les recuerdo que si ustedes tienen ahí dificultades no saben cómo cuál es la mejor manera de configurar la regla igual en cualquier momento nos pueden avisar por chat por correo support arroba yuscan punto ios y o escribir un correo a mí para que podamos revisarlo juntos y ver cuál sería la mejor combinación para este tema de monitoreo porque a veces parece que la regla que tú pones es bastante lógica pero al final puede causar omisiones y justo porque no toma en cuenta todas las variaciones que pueden estar usadas en las menciones y bueno yo les doy un minuto para plantear hay algunas dudas porque de ahí ya vamos a pasar al bloque más práctico de tareas yo tengo tres tareas preparadas para hoy no son muy difíciles pero me interesa saber cómo ustedes trabajarían con tal situación qué pasos tomarían en la situación cuando hay básicamente omisiones incluso a la hora de crear ya un tema ya veo que no hay ninguna duda o pregunta por eso ya pasamos a este bloque bueno la primera tarea va a ser esta tenemos este mismo caso la sociedad de la nieve y tenemos aquí frase entre comillas la sociedad de la nieve y el hashtag y yo seleccioné Uruguay e Instagram pero yo no tengo resultados por eso la pregunta va a ser por qué la herramienta no ha detectado ningún resultado de Instagram de Uruguay y yo aquí les doy opciones pues primera razón puede ser porque nos falta hashtag Uruguay en la query sí en este caso símbolo hashtag y palabra Uruguay la segunda razón es que nos falta idioma español en los filtros la tercera causa es porque nos falta geodata no definida en los filtros sí porque en Instagram solo se usan hashtags para buscar la información como no tenemos símbolo hashtag sí no podemos traer ningún resultado aquí vamos a tener solamente una respuesta correcta bueno la razón detrás de la omisión sí de que no tenemos ningún resultado de Uruguay de Instagram es justo porque nos falta geodata no definida en los filtros sí en este caso como ya les comentaba previamente que Instagram no lleva muy bien con geodata en muy pocos casos la geodata se rastrea con la geodata del país o sea que cuando se publica algo sobre la sociedad de la nieve en Uruguay que se registra como si fuera publicado en estuviera publicado en Uruguay en este caso las publicaciones sí se detectan se rastrean con la geodata no definida sí en este caso como tal la falta del símbolo de hashtag no es la razón porque no tenemos resultados puede ser en algunos casos pero en este caso cuando tenemos cero resultados no es la razón la razón aquí está justo en el filtro el cual no tenemos puesto es el filtro de geodata no definida ok pasamos ahora a la siguiente pregunta a la siguiente tarea bueno ahora ya tenemos una captura donde buscamos USCAN y resultados en LinkedIn ¿sí? ¿por qué tenemos cero resultados? ¿por qué la herramienta no ha detectado ningún resultado de LinkedIn? ¿qué opciones aquí de respuestas tenemos? primero porque no hay resultados sobre USCAN en LinkedIn porque hay que dar de alta la URL de la cuenta de LinkedIn en canales porque USCAN no monitorea la plataforma de LinkedIn o sea que no puede mostrar resultados de esta fuente como tal y porque USCAN no tiene una cuenta en LinkedIn ¿por qué hay que sumar la URL del canal? de hecho esta va a ser la respuesta a esta pregunta porque USCAN no puede monitorear la plataforma de LinkedIn por palabras clave por eso si metemos solamente USCAN y ponemos ahí fuente LinkedIn no vamos a tener ningún resultado porque LinkedIn por las restricciones que tiene la plataforma no permite monitorear sus resultados en general resultados de LinkedIn por palabras clave por la query por eso la única manera de poder traer resultados de LinkedIn es solamente metiendo la URL de la página específica la página business porque no podemos monitorear páginas de personas físicas en canales por eso la respuesta correcta aquí va a ser que es justo porque hay que dar de alta la URL de la cuenta de LinkedIn en canales justo porque no hay otra manera de poder monitorear esta plataforma ok ahora ya pasamos a la siguiente tarea ya va a ser la última sí aquí yo tengo sociedad y nieve con el operador de distancia slash uno sí en este caso al poner esta combinación yo no he podido traer ningún resultado excepto los resultados de las URL o sea que yo no tengo ahí hashtags no tengo ahí nombre completo de la película en los resultados y aquí viene la pregunta ¿por qué? ¿por qué yo no tengo resultados que llevan por ejemplo la sociedad de la nieve como nombre o los que llevan hashtag sociedad de la nieve? aquí de hecho en esta pregunta en las respuestas que tiene en la pantalla van a tener varias respuestas correctas la primera explicación aquí es porque los hashtags necesarios nos faltan en la query la segunda respuesta aquí es porque nos da un error la tercera opción es porque las URLs salen en resultados cuando la distancia entre las palabras clave es hasta un espacio justo y porque hay que cambiar el operador de distancia para poder traer más resultados con variaciones del nombre de la película en este caso hay tres respuestas correctas son todas correctas las respuestas excepto la segunda y uscarnos da un error primero nos faltan hashtags necesarios en la query por eso no tenemos resultados con hashtags porque para poder traer el resultado con hashtags si hay que primero meter hashtag como tal de ahí tenemos entre sociedad y nieve solo el operador de distancia uno lo que significa que básicamente buscamos sociedad nieve sin por ejemplo la o sin de la nieve por ejemplo como opción en este caso si queremos que la herramienta nos traiga el resultado donde está puesto la sociedad de la nieve como entre comillas tenemos que poner el operador de distancia en vez de slash uno poner por ejemplo slash tres slash cinco porque en este caso entre sociedad y de hay un espacio entre de y la hay un espacio entre la y nieve hay espacio son tres espacios entre palabras por eso si solamente metemos sociedad un espacio y nieve la herramienta nos puede traer nos puede detectar solamente las urls es donde la herramienta ve que hay hasta un espacio porque básicamente dentro de las urls no hay espacios por eso nos entran solamente resultados con urls como partes de la consulta y la tercera aquí respuesta correcta o sea que son tres los hashtags necesarios faltan en la query para poder traer más resultados las urls salen en resultados porque hay distancia de un espacio si es justo lo que corresponde al modo de traer resultados de las urls y hay que cambiar el operador de distancia para poder traer más resultados con el nombre completo del nombre de la película si con el nombre completo de la película la sociedad de la nieve tal literalmente como se escribe por eso en este caso la mejor opción sería cambiar reemplazar el operador slash uno con el operador slash tres o slash cinco y para hacerlo más completo bueno aquí ya terminamos con el quiz y yo veo que hay una duda también de Gustavo si uno pone slash cuatro o sea operador de distancia hasta cuatro espacios así que trae todo hasta cuatro palabras yo a veces digo palabras pero en este caso van a ser tres palabras y cuatro espacios en este caso porque con tres palabras vamos a tener cuatro espacios de separación en este caso no es bastante exacta la separación que siempre entre palabras deben aparecer hasta tres hasta cuatro en este caso si ponemos las cuatro hasta cuatro espacios te doy un ejemplo que no sea la sociedad de la nieve voy a buscar alguna película más de las que saliera por ejemplo si tomamos la película de Harry Potter y de ahí metemos alguna 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 parte porque hay varias partes de la película Harry Potter en este caso básicamente si metemos solamente cuatro espacios nos va a entrar Harry entre Harry y Potter hay un espacio eso va a ser justo hasta un espacio slash uno lo puede abarcar pero si queremos traer también Philosopher's Stone hay que poner hasta cuatro porque justo entre Harry y la última palabra Stone piedra en este caso hay que tener hasta cuatro espacios si tú pones slash cuatro te va a traer resultados también con slash uno con slash dos con slash tres y con slash cuatro o sea son hasta cuatro espacios lo que significa que te van a entrar resultados donde hay solamente sociedad nieve donde hay sociedad de nieve donde hay sociedad de la nieve creo que con este ejemplo lo he explicado un poco mejor bueno ya llegamos casi al final de nuestro encuentro por eso yo solamente les quiero agradecer por conectar hoy a este a este webinar pequeñito si el cual enfocamos hoy en en las omisiones en las dificultades con las que se enfrentan de día a día y les recuerdo que primero pueden aprovechar el tiempo que nos queda unos minutos para compartir las dudas que tienen acumuladas sobre la sesión de hoy o en general incluso si hay algunos casos particulares los que quieren que revisemos en nuestras sesiones en nuestros encuentros regulares y en estos webinars igual me lo pueden compartir si aquí está mi correo por eso pueden mandarme esta información e intentaremos incluir justo este caso en el programa del webinar para que podamos analizarlo en detalle por eso no duden ahí en compartir todas las dudas que tengan y igual si después de este encuentro después del webinar si tienen igual algunas dudas tanto me las pueden plantear por correo si como lo pueden compartir por chat con nuestro equipo de soporte y igual si hay casos prácticos donde no pueden localizar data de Instagram o tienen alguna omisión igual están siempre bienvenidos ahí por el chat y nuestro equipo de soporte les está esperando para poder ayudarles a revisarlo y encontrar la razón detrás de esta omisión por favor avísenos si hay algún problema con la consulta o con el tema de monitoreo yo con eso veo que no tenemos otras preguntas yo con eso voy a despedirme pues una vez más muchas gracias a todos los que han podido conectar hoy yo sé que esta semana es una semana festiva por eso yo les quiero felicitar y desear feliz semana santa que lo pasen de maravilla con sus familias con sus amigos nos vemos en nuestras reuniones regulares y cualquier cosa nos avisan por el chat y ch aspects de maravilla